Hola, buenos días, vamos a calcular hoy un problema de BAU de Canarias de julio de 2020. Se trata de dos partículas de carga más un microcoulombio y de menos un microcoulombio situados en el plano X y en los puntos menos uno cero y uno cero. Debemos de calcular el vector campo eléctrico en un punto, el potencial eléctrico en dos puntos del espacio y el trabajo realizado para llevar una carga de más un microcoulombio de un punto a otro. Vamos a pasar ahora a la resolución. Para calcular el campo eléctrico en el punto cero tres nos fijamos en el siguiente esquema. La carga positiva de un microcoulombio situada en el punto menos uno cero crea un campo eléctrico en el punto cero tres que se aleja de ella, ya que el vector campo eléctrico sería la fuerza que sufriría una carga testigo positiva y las cargas del mismo signo se arreteran. Por otro lado, la carga de menos un microcoulombio en el punto uno cero crea en el punto cero tres un campo eléctrico hacia él, ya que si pusiéramos ahí una carga positiva la fuerza sería atractiva. La suma de los dos campos aplicando el principio de superposición nos daría el campo total. El vector campo eléctrico es el producto de la constante eléctrica por la carga partido de la distancia desde el punto a la carga al cuadrado por el vector unitario U. El vector unitario es el cociente entre el vector posición, ese vector es el vector que va desde la carga que crea el campo hasta el punto donde queremos calcular el campo partido de su módulo. Si nos fijamos en la figura, el vector rojo sería el vector R1 y el vector verde sería el vector unitario o vector director de esa dirección. Un vector lo calculamos restando las coordenadas del final menos las coordenadas del extremo. Por tanto, el vector R será X sub 2 menos X sub 1 por el vector unitario Y más X sub 2 menos X sub 1 por el vector unitario J. Y el módulo es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Por tanto, el vector R1 será 0 menos menos 1Y más 3 menos 0J. Y se igualará el vector Y más 3J. Si calculamos el módulo del vector, nos sale raíz de 10 metros. Por tanto, el vector unitario sería 1 partido de raíz de 10Y más 3 raíz de 10J. El vector R2, restando las coordenadas del extremo menos de la de inicio, sería 0 menos 1 más 3 menos 0, sería el vector menos Y más 3J. Su módulo también sería raíz de 10 y el vector unitario 2 sería menos 1 partido de raíz de 10Y más 3 raíz de 10J. A partir de ahí podemos calcular el campo eléctrico 1, el vector campo eléctrico creado con la carga 1, y el vector campo eléctrico creado con la carga 2. Si observamos los dos campos, las componentes Y una es positiva y otra es negativa. Por tanto, cuando apliquemos el principio de superposición, se anularán, quedando solamente activas las componentes de la coordenada X. El campo total será 2 por 9 por metro elevado a 2, dividido de raíz de 10 por el vector unitario Y. Es decir, 569,21Y partido por clombia. Para realizar la segunda actividad, o el segundo apartado, el potencial eléctrico en los puntos 1, 1 y 3, 3. Para calcular el potencial eléctrico, aplicamos también el principio de superposición. Es decir, el potencial en un punto será la suma de los potenciales de cada una de las cargas, como si la otra no estuviera. El potencial de una carga es la constante por la carga partido por la distancia desde la carga al punto. Si observamos el punto 1, 1, la distancia desde la carga 1 hasta ese punto es raíz de 5, aplicando el teorema de Pitágora, viendo el triángulo que se forma en el esquema. La base sería 2 y la altura sería 1. Por tanto, el potencial que crea la carga 1 del punto 1, 1 sería 9 por 10 elevado a 9, por el valor de la carga por 10 elevado a menos 6, partido de raíz de 5. 9 por 10 elevado a 3, raíz de 5 voltios. Para el caso de la carga 2, que se encuentra en el punto 1, 0, pues la distancia sería raíz de 1, es decir, 1. El potencial que crea la carga 2 en el punto 1 sería negativo, porque la carga es negativa, 9 elevado a 9, por menos 10 elevado a 6, partido de 1, menos 9 por 10 elevado a 3. El potencial total en el punto 1, 1 sería la suma del potencial que crea la carga 1, V sub 1, más el potencial que crea la carga 2, V sub 2. Cuando sumamos los dos potenciales, obtenemos un valor de menos 4.975 voltios. La misma operación tenemos que repetir para el punto 3, 3. En primer lugar, calculado distancia, sería la hipotenusa de ese triángulo, y esa distancia sería la base, que tiene un valor de 4 elevado al cuadrado, más la altura 3 al cuadrado, sería, por tanto, 16 más 9, 25. Esa distancia tendría un valor de 5 metros. El potencial que crea la carga 1 en el punto 3, 3, será la constante eléctrica, 9 por 10 elevado a 9, el valor de la carga, 10 elevado a menos 6 C, dividido de 5. 9 por 10 elevado a 3, partido de 5, 2. Para crear el potencial que crea la carga 2, tenemos que calcular, en primer lugar, la distancia, utilizando también el tema de Pitágoras, la base del triángulo es 2, la altura sería 3, y nos da raíz de 13 metros. El potencial que crea la carga 2 en el punto 3, 3, será 9 por 10 elevado a 9, en la constante, la carga negativa, menos 10 elevado a menos 6, y la distancia, raíz de 13. Con su valor, de menos 9 por 10 elevado a 3, partido de raíz de 13, 2. El potencial creado en el punto, será la suma de los dos potenciales, por el principio de su preposición, 9 por 10 elevado a 3, dividido de 5, menos 9 por 10 elevado a 3, dividido de raíz de 13, y obtendremos el valor del potencial total. Menos 696,6 voltios. Para el apartado C, el trabajo realizado por el campo para llevar una carga de más un colombio desde el punto 1,1 al punto 1,3, tenemos que tener en cuenta que el trabajo es en donde la carga por la variación de potencial. La variación de potencial es la diferencia de potencial entre el punto final y el punto inicial, es decir, el potencial en el punto 3,3, menos el potencial en el punto 1,1. El signo negativo, nos cambia el orden de los términos, quedando que el trabajo es la carga por el potencial en el punto 1,1 menos el potencial en el punto 3,3. Como hemos calculado anteriormente esos potenciales, los sustituimos, la carga que transportamos en el 2 en colombio, el potencial en el punto 1,1 es menos 4975, el potencial en el punto 2 es menos 696,6 voltios y nos sale un trabajo de menos 4278,4 voltios.